Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Alex Alexa Pedogallo. Hoy veremos la guerra contra España, que se dio en el periodo de 1862 a 1861. ¿Por qué motivo se dio la guerra con España? ¿Qué países apoyaron al Perú? ¿España quería recuperar sus colonias? ¿Qué significó la victoria sobre España? Definición. Fue un conflicto bélico que enfrentó al país contra España en defensa de su libertad e independencia. Fue un enfrentamiento armado naval donde el Perú se enfrentó a España, al cual venció. Dicha victoria significó la consolidación de nuestra independencia y de toda Sudamérica. Antecedentes. La negativa de España de reconocer la independencia peruana. El intervencionismo europeo en las colonias americanas. La expedición científica. En 1862, parte del puerto de Cádiz, una expedición científica al mando del almirante Luis Hernando Pinzón, cuya finalidad era realizar estudios científicos de zoología, botánica y geografía en las costas del litorial de América, pero cuyo objetivo real era exigir el pago de la deuda de la independencia. Presidentes durante la guerra con España España Reina Isabel II Perú Juan Antonio Pese María de Ignacio Prado Chile José Joaquín Pérez Ecuador Jerónimo Carrión y Salacio Bolivia Mariano Melcarejo Valencia Causa La ambición de la España de apoderarse del guano del Perú La negativa peruana de cancelar la deuda de la independencia estipulada en la capitulación de Yacucho La presunción de España de querer demostrar su fuerza Interés de personajes como Eusebio Salazar y Mazarreo prometían recuperar Jibaltrar para España de manos de Inglaterra Deseo de recuperar su ex colonia El 14 de agosto de 1863 ocurrió el incidente de Talambos, Talambos era una hacienda azucarera de propiedad del hacendado Manuel Celcero, en dicha hacienda ocurrió una riña o pelea entre trabajadores peruanos y españoles resultando muerto para ambos lados. El incidente de Talambos fue excusa perfecta para que los españoles manifestaran sus verdaderas intenciones o órdenes dadas por la reina de España, Isabel II. Acciones El almirante Pinzón regresa al Callao, la enterante, el incidente de Talambos. España interpone su reclamo político que a ello nombra como su representante al célebre Eusebio, Eusebio Salazar y Mazarreo, en el cargo de comisionario rey. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Juan Antonio Ribeiro, acepta a Salazar como agente del gobierno español, pero rechaza su título de comisario rey. Salazar y Mazarreo, se da por rechazado y convence al almirante Pinzón para que tome las islas de Chile. Ocupación de las islas de Chile Acciones El 14 de abril de 1864, el almirante Pinzón ocupó las islas de Chile. El presidente Pérez decide negociar con los españoles para ganar tiempo mientras enviaba a Europa a Miguel Grauno. Francisco Bolonés y otros a comprar naves, se compró el monitor Huáscar, la corbeta Unión y el buque Independencia y cañones. Nombre como representante peruano a Ignacio de Vivanco para llegar a un acuerdo. El almirante Pinzón es reemplazado por el general José Manuel Pareja. El 27 de enero de 1865 se suscribe el Tratado de Paz de Vivanco Pareja. Tratado Vivanco Pareja El 27 de enero de 1825 Fue firmado él entre Ignacio de Vivanco, Perú y Antonio Pareja, España. En dicho tratado se estableció que 3.000 pesos por indemnización Afectaba al comisario Regi Saludo recíproca de ambas banderas Pago de la deuda de la independencia Y España devolvería las islas de Chile. Acciones El presidente Pesec aprobó el tratado, pero no fue ratificado por el Parlamento y mucho menos por el pueblo. Chile declara la guerra de España en 1825, pidiendo al gobierno peruano que haga lo mismo, pero el presidente Pesec se mantuvo neutral. El 5 de febrero de 1865 Oficiales y marinos españoles desembarcan en Alcayau. El pueblo al verlos reaccionan con violencia matando a un marinero e hirviendo a otros. El presidente del Senado, Ramón Castilla, increpa la actitud del presidente y éste lo manda a deportar. El 28 de febrero de 1865, estalló en Arequipa la rebelión dirigida por el prefecto de la ciudad, el coronel Mariano Inazio Prado, en defensa del honor nacional. Simultáneamente se producen rebeliones en otras partes de Perú, destacando la rebelión en Chiclayo, el coronel José Balta. El 28 de noviembre de 1865, las fuerzas rebeldes del Estado se derrocan a Pesec al tomar la ciudad de Lima y esto motivó la renuncia al presidente. El cargo lo asumió el vicepresidente Pedro Díaz-Fonseco, quien convocó elecciones para presidente, que no se llegaron a realizar porque el ejército presionó para que se designase como dictador a Mariano Inazio Prado. Dictadura de Prado El 28 de noviembre de 1865 al 15 de febrero de 1867 Principales obras Declaró nulo el tratado de Bianco-Pareja Declaró la guerra a España el 14 de enero de 1866 Organizó la cuádruple alianza conformado por Perú, Chile, Ecuador y Bolivia Organizó un gabinete conformado por ministros jóvenes que fue conocido como el gabinete de los talentos Por la cálida intelectual de todos sus integrantes Gabinete de los talentos Guerra y Marina Tenemos a José Galpés, Jesús Eguzquizca Tenemos gobierno, José María Kimber Hacienda, Manuel Pardo Relaciones Exteriores, Toribio Pacheco Justicia, Instrucciones y Beneficiencias Tenemos a José Simeón Tejano Desarrollo de la guerra Combate de Actao Del 7 de febrero de 1866 Se enfrentaron las fragatas Villa de Madrid y Blanca Flota española contra la Purima, Unión América y Covadonga Flota aliada La escuadra aliada estaba dirigida por el capitán peruano Manuel Villar El combate terminó con la retirada de las naves españolas y fue una victoria Combate 2 de mayo Lo que se dio el 2 de mayo de 1866 También llamado el combate de Callao Fue un enfrentamiento entre la escuadra española dirigida por el mirante Castro Méndez Núñez y Jefe Supremo de la República del Perú María de Ignacio Prado El combate empezó a las 12 am Cuando el buque Numancia disparó sobre el puerto de Callao a las 12.55 Una explosión ocurre en la torre de Merced Que ocasionó la muerte de José Galpe La guerra concluyó a las 5 pm con victoria peruana Consecuencias de la guerra El 2 de mayo consolida la independencia del Perú y de Sudamérica En 1879 España reconoce oficialmente la independencia del Perú Con el Tratado de Berca y Zopalí Endeudamiento del Perú Ya que las naves y cañones comprados fueron pagados Con adelanto de la futura venta del guano por los cocinatarios Esto ha sido todo por hoy Hasta luego